Polo Democrático Alternativo Vivimos recientemente una ilusión transitoria. Después de las noticias alarmantes sobre el estado de salud de Ingrid Betancourt, se pensó que la misión humanitaria enviada por Francia, constituida por funcionarios de ese gobierno y además por miembros de la Cruz Roja, iba a conseguir algo que traería un alivio a los colombianos y era, por una parte, la atención por parte de los médicos de Ingrid que registraran cuál era su estado de salud y que atendieran desde luego ese estado que parece bastante grave. Pero rápidamente sufrimos una gran decepción, porque aparecen nuevamente los inamovibles. Las Farc han dicho ya en un comunicado que mientras no haya habido contacto con ellas, esa misión es realmente misión imposible. Y por tanto, que la esperanza de que Ingrid sea atendida o de que Ingrid sea liberada y de que sean liberados con ellos otros de los secuestrados que se encuentran en poder de la guerrilla, nuevamente desaparece. Y aparecen nuevamente los eternos inamovibles. De parte del gobierno no hay despeje a Florida y Pradera. Y de parte de las Farc no hay acuerdo humanitario y no hay diálogo sin despeje de Florida y Pradera. Y volvemos a una situación de desilusión, de escepticismo, de desesperanza. Se dirá que Ingrid aparece como una privilegiada dentro de los secuestrados, pero lo que ella constituye en este momento es un símbolo de la necesidad de que los secuestrados sean liberados y de que en su condición de mujer y enferma sea liberada prioritariamente.